Para mis hermanos, recientemente choquidos en todo el mundo, ahí se va describiendo, ahí se va describiendo, el capitón 2019, Luis Pérez Palomino, Lidia Adriano Barri, Aicos, Yogi y Yair, Lidia Adriano, Gracias, gracias, Señor Capitán, el capitán Chanti, la licencita del Carmen de Ramos, y las comisiones. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 cultural de Morenos del paraíso escondido de un bien chico si viene el negro te lo chapas ¡Suscríbete al canal! 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 y señores, es por Santiago León de Chocos Bajo, capital histórica, turística, folclórica y religiosa de la gran nación juanica, y el gran desfile, con Clórico Militar 2019, gracias a la canción de Edil, de Arsenio Pérez Palovino, y la Plaza de Regidores, la canción de Edil, 2019-2021, es la salida de un minuto, en la asociación de un benovenos, de Piniar y Chico, de Paraíso Escondido, ahí está el señor Mariscal Juan Felipe López, Moriscano 2019, es la única institución de Moreno, como negro mayor, Rolando Bolívariega, segundo negro mayor, el señor Bolívario Cáncero Lagos, y el señor Chico, de Estras Ambros en la Pisa Escondido, señoras y señores, de este paraíso escondido, la tierra de los barandiales, Tiniar y Chico, desplazándose, en esta hermosa pista de Fribe, y rindiendo de esa bonita de laje, a nuestro apóstol Santiago, los señores mariscales, del paraíso escondido, Tiniar y Chico, desplazándose, en esta legendaria pista de Fribe, Atención a los señores filmadores Seguen al grupo de comandos Bueno, bueno, bien, bien ¡Este es un gigante chico! ¡Eres un gigante a salillar hoy! ¡Este es un gigante acontecimiento! ¡El ven plot de Cint blownanera! La nueva revelación ¡Que bien chico! ¡Que son de esta pista de file! en la tierra capital histórica turística folclórica religiosa de la gran nación el saludo de los comandos a sus señores mariscales el intercambio señoras y señores ahora si damos caballeros pero sí que el desplazamiento el ingenio chico los señores comandos desplazamiento se que estaban a pista de fluidez ingenio chico es la capital histórica turística folclórica religiosa de la gran nación la tierra regosa de Santiago de Chocobajo la tierra del señor de Canicruz la tierra del señor de Copón hoy Cristiano se regala en este magnífico despide folclórico milicarro los indios y duele ingenio chico el encabezado con su señor negro mayor Rolando Bolín Adiaga su segundo el agro mayor Alimio Cantarolagos atención a la persona que está con niños tener muchísimo cuidado señores porque se va a realizar el sacudimiento de polvo así que a toda la persona por favor mayores de edad y niños la responsabilidad es de ustedes a ver señoras damas y caballeros atención a los niños y las personas mayores tener mucho cuidado damas y caballeros a continuación sacudimiento de polvo alquimiar y chico el sacudimiento de polvo alquimiar y chico el sacudimiento de polvo ¡Gracias, señores y chicos! ¡Gracias, señores y chicos! ¡A esta bonita participación! ¡En esta tierra hermosa de Santiago León de Chocobajo! ¡Se va despidiendo! ¡Tingyami, chicos! ¡Gracias, damas y caballeros! ¡A los letros africanos del paraíso escondido! ¡Tingyami, chicos! ¡En la tierra de los balantiales! ¡Muchas gracias! ¡Rolando Patín, aliaga! ¡Su segundo negro mayor! ¡A los limpios canterolados! ¡Gracias, señores y chicos! ¡Para esa brillante participación! ¡En este gran desfile! ¡Folclórico! ¡Militar! ¡Folclórico! 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 ¡Se va despidiendo también la gran banda de guerra! ¡La nueva revelación! ¡Gracias, señores y señores! ¡Soy nuestro sabión! ¡Dobro pisma de Filer! ¡Serán los pasos! ¡Invenido Chico! Para la institución cultural Juan Calanza de Santiago de Mudechamabajo y el Campas de la Timbe y el Pincullo hoy se va desplazando en esta hermosa pista de Filer Señoras y señores el saludo de la institución cultural Juan Calanza para el otro señor alcalde ¡A continuación la lanza! 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 ¡Edwardo Ayma! ¡Arsenio Aliaga! ¡A continuación la lanza! ¡A continuación la lanza! ¡A continuación la lanza! ¡Comence! La familia Aliaca Bullico, cultivando nuestra costumbre, nuestra huangalanza, patrimonio cultural de la nación. La familia Aliaca Bullico, cultivando su danza por más de 60 años. Hoy con 70 años, y siga bailando su huangalanza, con fuerza extrema gallana. La familia Aliaca Bullico, cultivando su huangalanza, patrimonio cultural de la nación. Para la institución cultural huangalanza. La familia Aliaca Bullico, cultivando su huangalanza. La familia Aliaca Bullico, cultivando su huangalanza, patrimonio cultural de la nación. La familia Aliaca Bullico, cultivando su huangalanza. 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 Bajo la dirección de Griselio Guillermo. 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 Que voy a hacer la entrega, nuestra banda, a nuestro alcalde de Vara, a nuestro anexo, Curpac. Gracias. Señores, gente de movimiento, se está realizando el cambio de bando del alcalde de Vara. De parte del señor alcalde de Vara 2019, César Orihuela Ballar, al alcalde de Vara 2020, al ingeniero Huerta Ventaipa y Bosca. Ahí están, damas y caballeros. Perspectiva a nuestro alcalde de Vara 2020, ingeniero Huerta Ventaipa y Bosca. Sigue el desplazamiento, damas y caballeros. A continuación. El desplazamiento, el escolta. De la Asociación Cultural de Morelos. El anexo de Curpac. El ingeniero Eduardo Aliaga Peite. El desplazamiento, señoras y señores. El desplazamiento. ¡El anexo de curva! Desplazándose los señores mariscales de esta valida institución y jugadoreros que bombasando en esta pista afilen Hurma desde la hermosa tierra de Hurma presentes el día de hoy el grupo de mariscales de la ciudad de Hurma Son Tocco León de Chumdos Bajo Visión 2 de Gala en este gigante desfile por flota militar 2019 un aprecio señoras y señores ahí están los africanos que pasaron por Tía María y a María Nova también los africanos haciendo su manifestación en apoyo a nuestros hermanos del sur peruano ahí están los africanos y caballeros los simpáticos morenos de la hermosa tierra de curva quienes se van desplazando ahí están los que están tomando su manifestación fútbol no llanta el fútbol mano en busca de una medalla en los juegos panamericanos y para panamericanos ¡Lima 2019! ¡Lima 2019! ¡Lima 2019! Ahí está la revancha ¡Porto Las Palmas para la curva! ¡Presumente secretaria hermosa capital! ¡Histórica turística folclórica! ¡Religiosa de la gran nación! ¡La tierra de Tontas Shoptionni! ¡La tierra de Tontas Shoptionni! Señoras y señores En la pista de los fieles Señoras y señores A ver, avancen un poquito más adelante señores morenos Avancen un poquito más adelante Ahí para adelante, para adelante El espacio respectivo Ahora sí Y damas y caballeros Se va a presenciar el gran sacudimiento de polvo De los morenos Del anexo de Hurman Hoy en honor y homenaje A nuestro apóstol Santiago En esta hermosa plaza de Santiago León de Choncos Bajo Gracias a la gestión de él De Arsenio Pérez Palovino Sacudimiento de polvo De derecha a izquierda A matar las pulgas y los piojos El anexo de Hurman Ponte las palmas Es el sacudimiento de polvo De los morenos africanos Del anexo de Hurman Y el anexo de Hurman Y el es el día de hoy Señoras y señores Van desplazándose por esta pista de desfile Siempre encabezado por su negro mayor César Orihuela Villar Su segundo negro mayor El señor Eduardo Aliaga-Taipe Y el negro mayor 2020 Eduardo Aliaga-Taipe Y su segundo negro mayor Y su segundo negro mayor El señor Joseph Hurman-Taipe Yancano Ahí está, damas y caballeros Hurman Con esa alegría ¡Gracias! ¡Gracias! La final El saludo A ver, va a hablar el moreno A ver, vamos a escuchar A ver, negrita linda Diga lo que tienes que decir Atención, mujer Con este grupo Atención Vamos Tenga la mano Lento la cara A ver Vamos Cinco planchitas ¡Muera! ¡Aponemos! Yo pensé que era dama Me resultó De otro equipo Ya les dijo Mami Y a mí sí otra Ahí se están ejercitando Los africanos Y las africanas ¡Aponemos! ¡Atención! ¡Vamos! ¡Vamos! Ahora sí, damas y caballeros Va a continuar La copa La final del Guayna Sampivo ¡Agrita la mano! ¡Gurvaga! ¡Agrita la guna! ¡Vamos! ¡Gracias! Estos serán los tantamicucos. ¡Vete las palmas, pajurba! Los tantamicucos. Así que los africanos. ¡Vete las palmas y caballeros! Ahí está. El padre abandonado. Con dos hijos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Treinta hijos. La completing Bogotá. ¿No te debes matar? ¡No tez будете vieron! ¡No les dejo no lo te llevas! ¡Ve las palmas, finelyjadela! ¡Ve las palmas, Vegas salSoft! ¡Ve las palmas,opedia! ¡Ve las palmas,gliojadela! ¡Ve las palmas, Señoras y señores Ahí está el papá abandonado Ahora sí Sacudimiento de polvo Zumba contra Zumba Entre las cuatro señoras y señores Urbán en la pista de Philly Lomas y caballeros De esta manera Va construyendo el desplazamiento En la pista de Philly De la asociación de morelos de FURBAN Y la gran banda de guerra Sinfonía woman cantina Que vino con disegno Guillermo Señoras y señores Señor FURBAN Para solicitar el permiso respectivo A nuestra primera actividad del distrito Permiso señor alcalde A la hora de inicio al destino Cívico, militar y democrático A nombre de la asociación de morelos de barrio norte Ocrimonio cultural de la asociación de morelos de FURBAN Permiso concedido señor FURBAN El permiso ha sido concedido Señoras y señores La institución de morelos Fuerte 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 cállale Fuerte maldale ¡Gracias! 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 ¡Gracias y señores a continuación el saludo! Uno, dos, tres A continuación se va a sortear el tema a interpretar por la gran banda de guerra la nueva juventud con Mancaquina, el desplazamiento señores, tema a sortear, agarre señor director su balota, a ver señores, nos entrega, ya, señoras y señores va a interpretar el huayno cornetita de la banda, a continuación vamos a sortear para la timbria señores, señoras y señores, se quedan más de la banda por favor, el sorteo por la timbria señor secretario, tema que va a interpretar la timbria, señoras y señores, saca su balota la timbria, a ver señores, el tema sondeado, señoras y señores para interpretar, es el huayno Panteón Bungo. ¡Gracias! Muchísimas gracias, fuerte la palma damas y caballeros, el desplazamiento. ¡Gracias! 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 ¡Aplausos! 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 Señoras y señores, a continuación el desplazamiento del señor Técnico Mayor, el señor Alejandro Villas, el desplazamiento del señor Antonio Pobre de Acasar. Se va a apreciar a Damás y Caballeros el respectivo cambio de mando del señor Técnico Mayor, Alejandro Miguelas Pestares al mayor 2020 Antonio Ponte Rllexa la colocación de la medalla respectiva y se realiza la sucesión de cargo respectivo al mayor 2020 señor Antonio Ponte Rllexa que recibe en la medalla del necromayor y el saludo de los señores necromayores en los mil 10 y los mil 20 a nuestras principales autoridades a continuación se va a realizar la condecoración señor alcalde nuestra oportunidad se va a hacer la condecoración a nuestro negro mayor saliente por su excelente presentación en este año 2019 como medio mayor de la asociación de morenos del área norte va a estar la paro de nuestro señor presidente de la asociación de morenos el señor Carlos Arigada a continuación se está llevando adelante la condecoración al negro mayor 2019 de parte de la junta directiva de esta bonita asociación cultural de morenos patrimonio cultural de la nación deporte señoras y señores Carlos Arigada presidenta de esta bonita asociación condecorado al negro mayor 2019 y prosiguen pasos señoras y señores mariscales de la asociación cultural de navaderos barrio norte seguidamente el desplazamiento de los señores mariscales el desplazamiento del señor mariscal el señor Eloy de Estaré Palomino mariscal 2019 respectivo de los señores mariscales seguidamente se realiza la sucesión del cargo de mariscal del señor mariscal 2019 señor Eloy de Estaré Palomino al mariscal 2020 señor Francisco Yaxa Fernández que cultiva esta bonita costumbre desde 1975 habiendo pasado negro mayor el año 2003 y habiendo también pasado capitán el año 2006 y a continuación el saludo de los señores mariscales al señor alcalde y también se va a realizar la condecoración respectiva de parte del señor presidente al señor mariscal al señor mariscal Alejandro al señor mariscal Eloy de Estaré Palomino se está realizando la condecoración al señor mariscal 2019 Eloy de Estaré Palomino de parte de nuestro señor presidente y la junta directiva de esta gigante institución de morenos declarada patrimonio cultural de la nación seguidamente señoras y señores a continuación el desplazamiento de la escuelta en ese gigante de los señores el señor de los 2019 2021 señor Alejandro de la vera Wilber Palacios Luis Guerra Reynoso Yesemir Carrasco de la Lurín Y el señor Petro Munico Vincantoma Seguirán del desplazamiento de la junta directiva Nuestra bonita asociación de morenos que encabeza como presidente el señor Carlos Origo Danila Vicepresidente el señor Mario Osorio Castellera Secretario el señor Yoni Camargo Palomino Tesorero el señor Fritz de Origo Osorio Vocal Elvis Y para Virre Lumpio Ocho Obedera Carlos Puyito Lara Delegado el señor Ener Yexa Fernández La Asociación Cultural de Morenos Mario Norte A continuación el grupo de mariscales de Morenos Sismáticos Morenos africanos Rendiendo de brasa el hierón A los Nuestro Apostol Santiago A la de Cancita del Carmen El grupo de mariscales La Asociación Cultural de Morenos Mario Knojme Aquí estamos El grupo de comandantes El grupo de comandantes La Asociación Popular de Moreno Mario Norte Declarado Patrimonio Cultural de la Nación Con pasos marciales y gallarros Revolución de la Baja Tentación que llamamos Chacarmen Seguidamente se va a desplazar en la pista de file El bosque de gallardetes La Asociación Cultural de Moreno Mujeridos 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 Señoras y señores, el Grupo de Oficiales, ¿Quién es el esposo que al día de hoy? El reino de Geseo de la G, al patrón Santiago y la Virgencita del Carmen, encomenzando con su lector mayor, Alejandro Llegras de Estales, el segundo lector mayor, el señor Antonio Ponga de Llaxa, su mariscal, el señor Eloy de Estare Palomino. ¡Sigue en el ritmo! ¡Esponchados de la batalla! ¡Carato! ¡Sigue aquí, sigue aquí, sigue aquí, sigue aquí, ¡Pu put, ¡I g Circle, Quipula, Pu put, ¡I g Leiciosasarr! ¡Gúrlamo! Physics Ellos son combatientes de la empresa de Nilo Cáceres. Mariscal Cáceres apareció rubia. Ahí están las asimilas. Ahí es el asno que trajo el almuerzo para estos señores combatientes. Mariscal Cáceres. Mariscal Cáceres. Mariscal Cáceres. Empieza la revelación Empieza el combate Entre chilenos y peruanos Es la batalla de Carato de Chewbacca Ahí está el combate Todavía quedan chilenos vivos Hay que matar a todos ¿Qué culpa tiene el pobre Asno? ¡Murieron todos los chilenos! Hay que enterrarlos Hay que enterrarlos Hay que enterrarlos Gracias Yo no sé qué culpa tiene el piso Me ensucian con chilenos La bondadanza En la Asociación Cultural de Moreno ¡Bajos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Salud, despedida! Gracias a la volcadanza, en la Asociación Cultural de Morenos, sigue la gran manifestación. Ahí les pudo Morenos, con su manifestación en contra de la contaminación. Y en Mariano vamos, con Lidia Mariano se metan, Vizcarra cierre el Congreso. Mila, no, vida, sí, no a la contaminación, ninguno menos, ninguno más. Ahí están, damas y caballeros, la manifestación en contra de la minería de Tía María. Y acaba de llegar la Policía Nacional, para hacer la intervención tan respectiva, contra los manifestantes. Y empieza la lucha. ¡Mátame a la Policía! ¡Mátame a la Policía! ¡Mátame! ¡Mátame a la Policía! Entre la Policía y los manifestantes. Y siempre ha de ganar el pueblo. A veces por malas decisiones, nos enfrentamos entre peruanos. El grupo de considerados. Y la Asociación Cultural de Morenos, Barrio Norte. Barrio Pintón, ¿verdad? Bueno, vamos, Lidia Rosario. Enseñante que ofió a la minuto, a capucho y a esposa. ¿Vas para Pichari? ¿Vas para Pichari? Se acerca el grupo de las ombliguitas. Desde el continente del África. La Gordis. Las separadas. Las ombliguitos. Ahí están. ¿Algo más? Juan Cabelito. Carnaval, Juan Cabelito. Gracias, Morenos. No sabía que me estaban tomando en cuenta. Gracias, gracias. Me den una. Señor jurado, hay que descalificarlos. Muerte a la delega. Muerte a la delega. El grupo de las ombliguitas. Muerte a la delega. Es alcalde Cuchino. Señoras y señores. La Asociación Cultural de Morenos. Marrión Norte. Y este año queremos saludar a nuestro mamataita. A la familia Orellana y Sarra. Nuestro reconocimiento. Este año tenemos mamataita. Y aquí está ya una parte. Ombliguitas, ya pasaron. ¿A qué está poniendo? Ahí está el mamataita y sus apóstoles. Ahí está Pablito Lutarra. Con su alado. Con su yunta. Aquí está su divisa. Qué hermosa africana. La Asociación Cultural de Morenos. Una vuelta, una vuelta. La Asociación Cultural de Morenos. Volviendo al corazón de Jesús. Le damos los bautos. Isliz. Muñito Mesta. Al servicio de la colectividad. En el distrito de Facción Colombia. ¡Toma Bajo! Señor desplazamiento, señoras y señales. Patrimonio Cultural de la Nación, encabezando San Suárez de Nueva York, el señor Alejandro Villegas Mestares, segundo de Nueva York, el señor Antonio Pauqueria, y su mariscal, el señor Eloy de Estéreo Palomino. ¡Ahí me estamos! ¡Adtoficiali! ¡El comandante! ¡Adtoficiali, Matajal! 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 ¡Adto ¡Gracias! 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 Esto es de esta manera Haciendo su paso por esta pista de filas La asociación cultural de morenos Marriott Norte Patrimonio Cultural de la Nación Marriott Norte 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 Marriott Norte